Ya saben que desde la famosa sesión del viernes 20 de marzo, donde se pulverizaba la zona de resistencia que presentaba los 11.249 puntos con uno de los mayores volúmenes de la historia, nuestro objetivo de subida para el corto plazo lo situamos en los 12.000 puntos como cifra redonda y psicológica y los 12.240 como zona de resistencia real. Lo único que nos lo impide en el muy corto plazo es la resistencia que presentan los máximos de la semana pasada, en los 11.618. Por encima de dicha resistencia, creemos que el camino hacia los 12.000 puntos sería relativamente fácil. A diferencia de otros momentos del mercado, muchos de nuestros blue chips están fuertes. Inditex, Repsol, Banco Santander ha despertado y el sector financiero europeo también lo está haciendo muy bien. El único que está algo más parado es Telefónica debido a la ampliación de capital que dio comienzo el lunes. Puede decirse que tenemos la munición suficiente como para intentar atacar esos 12.000 puntos con mayor éxito que en ocasiones anteriores. Gracias por ver el video.